Hola, mi nombre es Flavio Güell. Voy a guiarle a través de diversos respiratorios de yoga. El yoga es una filosofía práctica cuya finalidad primordial es el aquietamiento de las inestabilidades de la conciencia. Cada respiratorio tiene un fin específico. En este primer video introduciré voy a mostrarle la manera mejor para ejecutarlos, qué posición corporal debe adoptar para disfrutarlos más. Busque un lugar donde se sienta cómoda o cómodo. Busque que su torso esté erguido y si le es fácil y confortable o natural, busque cruzar las piernas de esta manera. Si no, simplemente siéntese donde pueda disfrutar de este respiratorio. Busque un lugar donde se sienta cómodo. 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 Busque un lugar donde se sienta cómodo.